Santos Germán Varela Varela, de 40 años de edad, desapareció desde el pasado 13 de abril del 2018. Fue visto por última vez en el Mall Premier. Sus familiares se encuentran muy preocupados. Si usted tiene información, por favor comunicarse al 32-33-1358. Desaparecido se encuentra José Antonio Corrales Osorio, de 15 años de edad. Él vestía una camisa blanca, un jeans color azul y unos tenis blancos. Si usted tiene información, por favor comunicarse al 33-70-6680. Desaparecida se encuentra Tracy Edith Franco Mendoza, de 8 años de edad, quien es residente de la Colonia 28 de Marzo, donde fue vista por última vez. Sus familiares se encuentran muy preocupados. Si usted tiene alguna información, por favor comunicarse al 32-64-3324. José Cristóbal López Guevara se encuentra desaparecido hace 11 días. Sus familiares se encuentran muy preocupados. Si usted tiene alguna información, por favor comunicarse al 33-24-9794. Luis Dubón desapareció el pasado miércoles 5 de febrero. Él tiene problemas mentales. Si alguien tiene información, por favor comunicarse al 95-81-3848. Desaparecido se encuentra Mario Lobo, de 82 años de edad. Él padece de Alzheimer. Está desaparecido desde el pasado viernes 7 de febrero. Fue visto por última vez en la Unión Olancho. Si usted tiene información, por favor comunicarse al 33-64-5653. Miriam Lisset Santos Pérez desapareció el pasado lunes por la tarde en el Hospital Mario Catarino Rivas. Si usted tiene información, por favor comunicarse al 97-33-3313. Si usted tiene familiar, amigo, vecino, desaparecido, enviar información vía WhatsApp al 98-46-1836. Gracias por ver el video.